Música Familiares y amigos dieron el último adiós a Brian Rivera de 17 años, quien el lunes fue asesinado en la calle principal de la colonia Monte Blanco del municipio de Sollapango. Música Brian, como era conocido por sus compañeros de segundo año de bachillerato, siempre se destacó por su perseverancia en sus estudios y participar activamente en su iglesia. Así que esta tarde en esa confianza vamos a orar, vamos a orar para darle gracias al Señor, porque la Biblia nos llama a algo y es a darle gracias al Señor por todo. Amén hermanos. Familiares del estudiante pidieron a las autoridades del gobierno investigar este caso y dar con los responsables de este delito. Brian se suma a la larga lista de estudiantes asesinados en el 2015. Mientras Brian recibía cristiana sepultura, otra familia en Panchimalco vela a otra joven que fue asesinada por presuntos pandilleros. Con imágenes de Carlos Benavides, este es un informe de Ernesto Cornejo. Música Música